Y no es raro que tanto para estas fechas como el resto del año ver algunas sepulturas abandonadas en los diferentes campos santos. Veamos qué piensan los salvadoreños al respecto. ¡Gracias por ver el video! Cuido familiar, porque yo como hijo tengo que recordarme a mi madre, aunque ella esté muerta, pero tengo que recordarla en el corazón y en la mente. Hay muchos factores aquí, opiniones, y cada quien tiene su historia, por qué no lo viene a ver. Porque la realidad es las cosas que ves que uno viene al año, a los dos años, a los tres, porque a uno es un olvido, pues le pierde el amor a los que están enterrados, a los que ya se fueron de este planeta. Porque tal vez ya los que las venían a ver ya murieron, ¿verdad? Y ya por eso ya no se asomaron y por eso a veces las sacan, sacan los restos, pero los llevan en la cosa común. Sí, no andan rodando los huesos. Y hay veces que ya no los hallamos porque como remodelan, remodelan este cementerio y hay gente que le dicen que no le avisan. No le avisan que van a remodelar el cementerio. Entonces cuando vienen a ver ha desaparecido todo. Entonces le ponen unas placas abajo. Para Catalina, que lleva más de una década cuidando sepulturas, es fácil saber cuál ha sido olvidada. Hay bastantes crucitas negritas que ni no las pintan ni nada, ni no le dan aseo. Y entonces ya eso es... No, y ves que la demás gente que viene a florar le ponen una suflorcita por ahí, va. Le ponen alguna suflorcita, va. Y entonces, ah, dicen, pobrecito, dicen, ya, este no lo han venido a enflorar, le vamos a poner una suflorcita ahí. Estos salvadoreños llaman a quienes tienen familiares en algún cementerio a no olvidarlos. Nosotros que estamos viviendo todavía deberíamos de venirlos a ver. Si aquí, o pagar el derecho, que en realidad es la cosa que pagar 20 dólares al año no es... No es nada para estar pendiente de donde uno está enterrado. Hay unas que son evangélicas, que dicen, ah, el muerto muerto está, dicen, ya, no lo vamos a enflorar. Pero no, hay que pensar que el que le dio la vida a uno, ¿verdad? Como ahora los hijos han cambiado, ya los hijos dicen, bueno, ya se murió mi mamá, mi papá, ya no tengo nada que ver, dicen. Dejan abandonadas las tumbitas y no hay que ser así porque el recuerdo siempre tiene que estar en el corazón. Así que de ahora en adelante, si usted identifica una tumba olvidada, independientemente de la época del año que visite el cementerio, al menos puede colocar una flor en solidaridad con ese difunto que al parecer nadie lo recuerda.